Dacos Music Joseca, modo cumbia Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás De mi boca escuchar decirte Yo quiero ser Tu amor por siempre Si tú crees que el no hablar me te hará olvidar Aquel beso que enmudeció tu boca Te equivocas Si piensas que tal vez Me lastima que me niegues tu amor No te afligas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo busco tenerte como amiga No te equivocas, no te equivocas Me tomas y me dejas, te acercas y te alejas de mi Me miras y te escondes Te abro y no respondes Que quieres tú de mi Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven de mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar sin ti Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mi Me miras y te escondes Te hablo y no respondes Que quieres tú de mi Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven de mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.